El circuito electrónico del seguidor de líneas Aquí tenemos el circuito electrónico del seguidor de líneas y está formado básicamente por tres partes La parte de sensado, que es este rectángulo La parte del control o de lógica y la parte de potencia Todo es alimentado por una fuente que puede ser entre 6 y 9 volts Y aquí tenemos la parte de sensado Utilizamos dos fototransistores y un emisor infrarrojo que es un LED Un LED infrarrojo El LED lleva una resistencia de 220 ohms Entre 220 y 330 ohms Cada transistor lleva una resistencia de 10 kilo ohms que podemos colocarla en el colector o en el emisor Eso depende de la señal que queramos De lo que queremos sensar Si sea blanca, línea blanca o línea negra Ok, y estos switches solamente son representativos No los llevan a vida real Solamente son para representar cuando se abre o se cierra el circuito Cuando se abre o se cierra el transistor Bien, cuando la superficie blanca refleja la luz infrarroja del LED Se excita el transistor y este abre o cierra y por tanto manda una señal a la parte de lógica Esto que está aquí es solamente Estas cuatro compuertas es un solo circuito integrado Es el CD4093 y es del tipo CEMOS Primero Aquí están juntas las patas Las patitas Y con esto tenemos un inversor Esto solamente funciona con un inversor Porque estas compuertas tienen Una cualidad que se llama Smash Trigger Que hace que voltajes Menores a 3 volts Mayores a 3 volts Perdón Nos los tome como un uno lógico Y a la salida vamos a tener 5 volts Perdón Sería el voltaje de la fuente Que serían 6 volts Y esto lo manda a un free flop Que es el que mantiene el estado lógico Y por último el free flop nos manda una señal Que es la que va a prender o apagar a los motores Vamos a ver el funcionamiento Aquí están funcionando Aquí es cuando los dos transistores Reciben este Luminosidad Y por tanto se abre Entonces los dos motores giran O sea va hacia adelante Cuando uno se sale Un sensor se sale Entonces Quiere decir que Se cierra un transistor Por tanto se para un motor Y el otro motor sigue girando Para volver a meterse a la línea Lo mismo ocurre del otro lado Si se sale del lado derecho Entonces se mueve hacia la izquierda Porque un motor se para Y el otro sigue girando Entonces da una vuelta Para regresar a la pista Y que pasa si yo por ejemplo Se salen los dos Entonces se sigue otra vez girando Esa es la memoria Lo mismo ocurre del otro lado Supongamos Que ya se salió Un sensor Entonces lucha por regresarse a la pista Ahora se salieron los dos Porque era una curva muy cerrada Entonces sigue dando Esa misma vuelta Por el lado Izquierdo Lo mismo ocurre por el lado derecho Se sale uno Se sale uno Y se sale el otro Y sigue luchando por regresar Por el lado izquierdo Ahora vamos a ver Bueno aquí está Nos voy a usar rápidamente Una versión No Bueno Primero les voy a enseñar Aquí tengo la placa Del circuito impreso Se las puedo pasar Solamente consulten En la descripción del video Y aquí está Como lo podemos observar Tenemos el circuito integrado Los dos transistores Que les recomiendo utilizar El 2N2222 Aquí tenemos el emisor Aquí tenemos los dos fototransistores Sus resistencias que van aquí Paraditas Aquí va la alimentación Esta es la salida De los dos motores Estos LEDs solamente son indicadores No es necesario que los lleven Estos que están acá Este y su resistencia Este y su resistencia No es necesario que los lleven Ok Y por último les voy a enseñar Una versión mejorada del mismo Porque este circuito Tiene la desventaja De que Como son transistores aquí No podemos manejar Mucha potencia A menos que sean De gran potencia Los transistores Obviamente Pero en todo caso Conviene más utilizar Un Un este Un puente Aparte de que Como los motores Cuando giran De un lado a otro Generan Corrientes negativas Que pueden quemarnos A los transistores O incluso A la A la parte lógica Por eso es recomendable Utilizar Un puente Que en este caso Utilice el L293D O el B L293D Y Pueden utilizar Algún encapsulado De Transistores Perdón De Sensores infrarrojos Por ejemplo El QRD1114 O el CNY70 Y utilizar dos Esa sería la versión mejorada Bien Ahora vamos a ver Cómo funciona Es Este Este Que es la versión mejorada En el mundo real El rato La razón En el mundo real ¿Has En el mundo real Un Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.